Con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular en la ciudad de Yurimaguas, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, a través de la División de Seguridad Vial, inició con la instalación de dos nuevos equipos de semaforización en las esquinas de las calles Jauregui y Libertad Grau y 15 de Agosto con Ucayali. Los trabajos técnicos de instalación se cumplen luego del colapso que registró el equipo anterior que estuvo ubicado en las intersecciones de 15 de Agosto con Ucayali, mientras que para el caso de la Avenida Jauregui, el personal de la citada unidad de DIL dispuso el montaje de un equipo por la elevada congestión vehicular que a diario se registra en el lugar. Así lo dio a conocer el titular de la División de Tránsito de esta Municipalidad, Luis Luque Flores, quien indicó que por disposición del alcalde de la provincia, profesor Eduardo Estahidalgo, se viene haciendo los trabajos en mención que dará mayor fluidez y orden al tránsito en estas vías. Ya se está instalando, se está haciendo el montaje respectivo de la lámpara LED, en el semáforo que va a estar ubicado en la 15 de Agosto con Ucayali. Esto obedece a un trabajo coordinado y a una orden dada expresamente, muy preocupado el señor alcalde de que se atiende inmediatamente con este semáforo acá en este cruce de esta avenida. Estamos instalando dos semáforos, el que está atiéndolo acá en estos momentos, 15 de Agosto con Ucayali y el otro que ya está instalado en el cruce del IPD, Jauregui, va a ser para controlar la calle Jauregui, Libertad y el ingreso a la calle Grau. El funcionario se refirió a las especificaciones técnicas de los equipos que vienen siendo instalados, indicando que poseen una nueva tecnología LED que garantiza una mayor duración y ahorro de consumo de energía. Asimismo, sugirió el respeto a las normas de tránsito por parte de los conductores de vehículos menores y mayores. Desde acá va la invocación a todo el vecindario de que por favor nos comprendan de que estamos trabajando por el bien de la ciudad, por el bien de ellos, y que nos entiendan y dejen realizar su labor y su trabajo a los señores que están podando usar. Indicarles de que en un plan de concientización, una vez que esté instalado este semáforo, va a haber tres días más van a estar acá los efectivos de los inspectores municipales de tránsito dando las respectivas indicaciones, ya que son semáforos modernos, son de tecnología LED, son unos semáforos de última generación que consumen mucho menos, el 90% de ahorro de energía lo realizan estos semáforos LED. Es más, una de las innovaciones es que antes con un semáforo de lámpara alógena, este se quemaba una de las lámparas y dejaba de funcionar automáticamente, acá no, acá se quema un LED y el semáforo sigue funcionando, esa es una de las ventajas que tienen estos semáforos, o sea, LED. Pero desde acá se le hace la invocación también a los amigos mototaxietas, a los amigos que manejan motolineales, a todos los transportistas en general, hagan caso a la señalización a través del semáforo. No se estén pasando la luz roja, porque en algún momento van a ocasionar un grave accidente y no se van a librar de la justicia, porque acá en Limaguas ahora las sanciones también van a ser drásticas, así como en la capital. Ya la Policía Nacional tiene conocimiento, nosotros a través de la dirección de tránsito, ya con los inspectores de tránsito, también estamos dando cumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito, en este caso al transporte público de pasajeros. Por eso desde acá la invocación a los amigos para que no se sientan mal cuando en algún momento se les interviene, por favor cumplan con la ley, cumplan con las reglas, cumplan con las normas de tránsito. Gracias por ver el video. Gracias.